¡Vamos! 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 Es que nunca más no podré sentir que en mi corazón se unió el día que te voy. El final del verano y de hoy, y tú partirás, yo lo sé. ¿Hasta cuándo este amor te volarás? Pero sé que en mis manos yo no te voy a llenar. Eso sí, que nunca, nunca yo te olvidaré. Te olvidaré, te olvidaré.